a no el doble a pone a sufrir a sus fans mientras que carol y envía mensajes de motivación cuando se hable de persona con influencia de motivación sin dudas podemos escoger a carol y como referente motivacional ya que está su cuenta de twitter la ha convertido en un seminario de motivación para sus fans mediante ésta expresa su ideología a la misma vez le sirve de motivación para esos seguidores que tanto aman a la bebecita como así tú has llegado a la edad que tienes superado todas las cosas difíciles que te pasaron en la vida y que hoy te han hecho lo increíble y lo fuerte que eres esta es sola una más sin miedo todo pasa haga después a ella como ustedes vieron motivación de parte de carol y ahora pasando con anuel doble a que este tiene sufriendo a todos sus seguidores desde el día que se dio a conocer de que el álbum ya está listo el 26 de septiembre este publicó y se sacó el álbum mañana todo esto puso el público rápidamente en expectativa ya que esperan con ansia un álbum nuevo de anuel doble a aunque este tiro el álbum lo dioses junto a osuna el público le exige uno de él solo o sea que no sea en colaboración con nadie ya que no es lo mismo ni tampoco se le pone el mismo amor y el empeño cuando es un solo exponente ya que no hay preocupación de cuál está dando más promoción o más amor al álbum y por esta razón el público le exige el nuevo álbum anuel en el día de ayer este también público ya 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 voy a sacar el álbum otro estado más que sirve para el esquema del lanzamiento del álbum ya que el público se mantiene activo esperando que saque el álbum para consumirlo rápidamente esperemos que los próximos días por lo menos se filtre el playlist de lo que será el nuevo álbum de anuel la leyenda nunca mueren y también que se diga la fecha final del lanzamiento de este álbum déjame en la caja de comentarios cuáles artistas te gustaría que salgan en este álbum de anuel doble a y si te gustaría devuelva el anuel de ante o el anuel fresita que fue la segunda faceta cuando se metió con carol y déjamelo en la caja de comentarios ah